Música Soy Ana Milena González, lideresa guayú del territorio ancestral Yotoboroch llena de historia, mitos y leyendas, como lo llaman sus habitantes donde abunda la madera del cactus que simboliza resistencia, perseverancia y trascendente de igual manera la fauna y flora siempre ha sido parte de la vida del pueblo guayú habitando en medio de ella sin dañarla, haciéndola parte de su alimentación y medicina tradicional sembrando y perpetuando en la vida desde sus perspectivas Música 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 Música